¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas? ¿Cómo podemos entender la proporcionalidad de las reacciones químicas 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 quím Si van recordando esto, ya lo vi en la cirugía química 1. Para esto es que lo vi en allá, para luego estarlo aquí. Por eso no puede haber una remaseada en esto. Nada más quiero retomar el concepto, lo necesario para poder llegar a donde necesitamos en este momento. El hecho es que esto también se parece a lo que estuvimos viendo en las últimas semanas. ¿Recuerdan la constante de equilibrio? ¿De qué depende o cómo puedo calcular g o incluso el delta g? La constante de equilibrio es proporcionar a delta g. ¿Se van recordando? Este valor de delta g puede tener tres valores. Puede tener tres tipos de valores numéricos. No que pueda tener tres valores. Uno, dos y tres, no. O menos uno, menos dos, menos tres, no. Pueden tener tres tipos de valores numéricos. Puede delta g valer, tener un valor de cero. O puede ser el delta g mayor que cero. Pueden medir punto cero, 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 uno y ya no fue cero. Ya es mayor que cero. O pueden medir, puede tener un valor de diez o de cien o de ni. O puede ser un valor de cero, 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 uno y ya no fue cero. Ya es un valor negativo. ¿Recuerdan lo que significa termodinámicamente para un proceso que este valor de delta g, para un cambio cualquiera, tenga cualquiera de estos tres tipos de valores? Entonces, si delta g es igual a cero, no se puede llevar a cabo. Más o menos. ¿Estás yendo delta g? No, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, no hay energía para... No hay energía optimista. No hay energía para que siga cambiando el sistema. Si no sigue cambiando el sistema, ¿cómo decimos estar? En equilibrio. En equilibrio. Entonces, delta g es proporcional a la función del equilibrio. Si es proporcional. Tiene un valor este que tiene una relación con este otro. ¿Cuál es el valor de igualdad? Cuando el delta g de cualquier proceso, puede ser físico o químico, tiene un valor... Es decir, la energía libre final, perdón, energía libre final, es que fue a la misma fecha. Menos el valor de energía libre antes de que se diera el cambio, cuando tiene un valor igual a cero, entonces el sistema está en equilibrio y por lo tanto es proporcional a la función del equilibrio. Hay otros dos tipos de valores que pueden tener el delta g, es esta resta, esta diferencial. ¿Cuáles son? Son estos dos. ¿Qué significa cada uno de ellos para el proceso que está llevándose a cabo? ¿Se acuerdan? Y si no, te lo recordamos. Cuando delta g es mayor que cero, significa que... Que se puede dar la reacción de manera espontánea. Y cuando es menor a cero, que necesita energía para... Lamento decirte que ponme ese tipo de error que no voy a comer. No importa, pero estamos aquí para acordarnos. No, es todo lo contrario. Estás bien, pero a la revista, en lugar de equivocarlo. No, es cuando el delta g es negativo, el proceso... Dicen los termodinámicos. Dicen los termodinámicos. Dicen que es espontáneo. ¿Pero qué es espontáneo? Hay por ahí una serie de eventos culturales... Juan Dizarra, hay ideas muy llenas de cultura... Que son muy comunes en Iberoamérica. De hecho, nacen en España. Quizá nacieron en Creta hace miles de años. Que son las actividades con ganado vacún. Con todos. Hay evidencia arqueológica de que los cretenses... Practicaban algunas actividades de reto con toros. Lo que hay evidencia pictórica, arqueológica... Es que parece que trataban de vencer a toros brincándolo. Eso se va transformando con el tiempo. Y cuando llega a lo que ahora es España, la península ibérica... No solamente se hizo en España, se sigue haciendo incluso en Portugal... Incluso en Francia, hasta hace poco se había haciendo en Canocenco. Son lo que se llaman corridas de toros. En los países anglosajones, en los barranos, se llaman ball fights. Peleas con toros. La verdad, el pobre toro lo lleva a perder. A veces es el que gana. En las tores de toros, está el toer o toreador. Ahí viene la cara al animal. La bestia está viendo la cara al animal. La bestia del toreador. Yo acá no comparto ese gusto. Pero está ahí y es aquí que le pagan por hacer lo que hace. Y está la gente alrededor del ruedo. Y de repente, todavía llega a ser, alguien se lanza de las tribunas al ruedo para hacerle al ruedo. Sin que nadie le diga. En el árbol de esas culturales, un espontáneo. ¿Por qué? Porque se lanzó solo. Sin que nadie le dijera. Solito sucedió. Ese día tendría que ver con el significado gramatical y por lo que hace el término espontáneo. No es igual a termodinámica. O sea, el que el detalle sea negativo no quiere decir que el proceso va a suceder solito. Pero sí quiere decir que con la energía que existe en el sistema, será... Dice que es probable, posible, sí que puede suceder. De hecho, es muy probable o muy posible. ¿Eh? Por antagonía, ¿qué significará que el detalle sea positivo o mayor que cero? Bueno, dicen los termodinámicos, sigamos con el orden de ideas que tenemos. ¿Nos te pueden decir los termodinámicos? ¿Qué es? No espontáneo. Como el torero, el torero es espontáneo, que pagan. Bueno, cuando en 10 años tienen que pagar, fíjense que perder su negocio, ¿no? Digo, para el torero, porque ganas en el empresario, que se da mucha pierda. O sea, aunque algunos terminen en la casa, poquitos, pero hace poco metieron a un... A un... Igual que es muy importante, le estaba sentiendo, le metieron a una tama. La van a meter. No consiguió en 3 o 6 años. O este... Formar los negocios para él, digo, no para las que salgan en mañana. Entonces, dices que cuando... Algo no sucede solo. Se dice que es responsable. Coloquialmente. Termodinámicamente significa, entonces, por antagonía, que es poco probable. O poco posible. Ojo. Poco. No que no pueda suceder. Si puede suceder, pero... Otra forma de entenderlo es, esto es fácil, y esto es difícil. Ahora, puede ser muy fácil, o puede ser muy difícil. Mientras más se acerque a cero el valor negativo, mientras más pequeñito sea el negativo, será menos fácil. Mientras más rápido que sea el número negativo, será entonces mucho más fácil. Si el delta G es positivo, pero número pequeñito, entonces será un poquito difícil. Pero ocúpense cuando el delta G tenga el número alto de positivo, es difícil que eso, y el D, nos va a costar muchísimo trabajo. Va a ser muy difícil. Y en términos termodinámicos significa que le pasa de que le pegue mucho en el suelo. Porque tiene que ver con la constante de equilibrio. Ahora, ¿por qué en la espontaneidad no coloquialse una espontaneidad termodinámica? En el sentido de que no es que suceda solo. En algunos procesos se va a hacer muy abordar esto. Ya recordamos la estructura atómica del neón. Podemos graficar, podemos medir y leo graficar procesos para acá y podemos medir la cantidad de medicina. Por ejemplo, la de aquí. Si esto, si es espontáneo, ¿qué significa? No. El estado final es menor, tiene un G menor que el estado inicial de 1. Esta vendría A, esta este es el detalle. Y el proceso sería que va cambiando así. Pero si esto fuera hasta gráfica, si fuera totalmente real, entonces esto sucedería solo. ¿Y qué significaría? A ver, esta mesa tiene... Esta mesa es de madera. ¿Qué le puede pasar a la madera? Luego, por eso lo pasan en Estados Unidos y pues siempre tendrán trabajo con veros. Se puede transformar en la madera, es celuloso, es lignina, y otro, son azúcares que le daban azúcar, el molesto es carbón que se puede transformar en diosos de carbón y agua. Y carbón. Se puede sufrir combustión. Este sería el valor de la madera, eso sería el valor del carbón. Pero si esto fuera cierto, entonces la madera no existiría. Solita, totalmente de manera espontable, se transformaría. Este estado no sería fácil de que existiera. Y sí que hay algo que lo mantiene así. para yo convertir esa madera en carbón, ¿qué debo hacer? Meter la energía en forma de que lo hacen una chispa, fuego, etcétera, etcétera. Y sí que hay una energía mayor que debo vencer para poder pasar. Esta energía, esta cambio de energía, me define acá arriba lo que se llama como energía de activación. Esta es la descripción de abrimos hace un físico físico termoénmico suelta. Entonces, esta barrera, esta diferencia de energía es una barrera que me permite afortunadamente que eso exista. Para que se transforme debo o debo esa energía y entonces tendré el proceso. Por supuesto, mientras más grande sea la barrera, mientras más grande sea el barco de energía de activación, más difícil será para ello. Entonces, les mostramos actualmente a cuando yo necesito venir de Toluca a mí. Toluca está más arriba que la ciudad de México. Pero, ¿qué hay entre Toluca y la ciudad de México? La sierra de las cruces. La sierra y las cruces es una barrera energética. Antiguamente hacía que un mes iba de Toluca a México no sé cuantas horas. Había que subir al cero. Había que recorrer todo este camino. Actualmente, desde hace algunos años, hago menos tiempo, siempre cuando no haya mucho tráfico, no la pico, porque entonces da más tiempo. ¿Puedo llegar más rápido a Toluca a México? ¿Por qué? ¿Qué fue esa obra de infraestructura que hicieron, que hizo el gobierno, para que eso fuera factible? ¿Vale? Y aparte de que mostramos parte del cerro, contra la autorización de la semana incluso barquera en ese entonces cargado de cuidar el bosque y la montaña era un piromín que disparó la hoja hasta que ya no volaron al cerro y hicieron un tuzel y entonces ya no tengo que subir hasta acá sino ¿Qué es diferente? Es más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque ahora una rueda la energía de activación es más pequeña y se redujo. Esto me trae a otro concepto que debemos revisar antes de llegar una vez a esto. ¿Cuál es? Recuerden la constante de equilibrio es proporcional al cambio de energía. de equilibrio ¿Bien? ¿Bien? La constante de equilibrio es proporcional al cambio de energía ¿Bien? el cambio de la constante de equilibrio como la de quino ¿de acuerdo? Para un proceso de A A A más B B M D C C más D D la constante de equilibrio es la concentración de C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D entre la concentración de A elevada a la A por la concentración de D elevada a la D ¿Bien? Entonces y aquí voy a hablar de la constante de equilibrio que les digo que es una de esta diferencia ¿Qué significa que ahora el cambio de energía de energía sea más pequeña? Que la constante de equilibrio vamos a poner la misma ahora es más pequeña el valor si este valor es más pequeño ¿Qué significa? Cambio la proporción de estas sustancias o materias al equilibrio ¿Eh? ¿Recuerdan lo que es o han escuchado desde el término catalizador? ¿Qué es un catalizador? que ayuda a que se lleve a cabo una que ayuda a que se lleve a cabo una reacción una reacción allá que que acelere la reacción que acelere ayuda y acelera ¿Por qué acelera? ¿Por qué la hace más fácil? ¿Por qué la hace más fácil? ¿Por qué la hace más fácil? Este fíjense yo decía que para medir porque también yo tenía que subir el cerro y ahora ya tenemos el cerro ¿Qué es lo que realmente hace el catalizador? Disminuye la energía de activación del proceso disminuye la magnitud de la barrera energética para que el proceso se dé consecuencia el proceso es más sencillo es más fácil que suceda por ahí se maneja casi coloquialmente otra defensa del catalizador es una sustancia que se arregla las reacciones químicas para que sucedan más fácilmente más rápidamente sin que participen ellas ¿Para qué se lo pones si no necesitas un chanchero? ¿Conocer algún catalizador? ¿Han estudiado algún tipo de catalizadores en estos años? ¿Las enzimas? ¿Eh? ¿Las enzimas? ¿Las enzimas? ¿Enzimas de quién? No Bueno todos tenemos enzimas pueden ser enzimas nuestras ¿Enzimas? ¿Es una idea con encima de quién? ¿Con Z o no con Z? ¿Bien? encima ¿Enzimas? No, no son de igual en aquellas tierras significa en el Sumo ojo no es ese de los japoneses que hacen y lloran no son muchas japoneses Sumo es sinónimo de jugo Las ¿Bien? ¿Bien? Gracias por ver el video.